Se sabría que, bueno, toda la municipalidad tiene que ver, pues, ¿no? Todos tenemos derechos también, o obligaciones, por la cual tenemos que, tenemos familias y todas las cosas, tenemos necesidades, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Sin embargo, este negocio se está incrementando, ¿cierto? Claro, en todos los momentos, con la necesidad más que nada, ¿no? Acá la familia era aumentada, entonces, no tiene muchas necesidades, ¿no? No, no, no se puede. No se puede. No se puede, ¿sí o no? No se puede, no se puede. ¿Qué problema genera esto? Bueno, muchas cosas, en realidad, bueno, se consiguen, ¿no? Pero está prohibido, terminantemente, un hospital, que sea así, como se dice, venta de comida y cosas así, es peligroso. Tal vez, este, a falta de ubicación, ¿no? De repente hay mamás que necesitan, a veces educan a hijos y todo eso, y no hay un puesto de, de repente, de trabajo, de ventas de comida, de repente, por eso es que se vende. ¿Pero usted no cree que atenta contra la higiene? Claro que sí. Pero sin embargo, se sigue aumentando. Yo creo que ellos tendrán, del pensucar de sanidad, todo eso, yo pienso así, ¿no? Tendrán un permiso, una autorización para que puedan venir. Ese carro común también trae de todo, como en la plaza. Sushi. Ese mate también, ahora está bien. Sigue aumentando a la gente que venden eso. Sushi, en La Pampa. Gracias. La Pampa, tienen que vender en la mesa. Sushi trae guapo todavía. ¿Eso va contra la higiene? Sí, para la higiene trae. Necesita, tienen que vender. Sushi. Tienen recupe de adentro, botellas. ¿En eso? ¿En botellas de adentro del hospital? Sí. El día de ahí, ¿cuándo se va? Estoy diciendo que reutilizan. Ahora se está atendiendo, ¿eh? Reutilizan las botellas. Sí. Bueno, principalmente podría ser un foco para infecciones, ¿no? Pero a veces es mucho más fácil para los pacientes porque hacen colas interminables, se vienen muy temprano, a veces no desayunan y después pueden fácilmente venir acá a comer. Pero sin embargo dicen que reutilizan las botellas que ustedes desechan al hospital para vender ahí las cosas. En todo caso, debería haber más control en ese. Sí, es algo como les puedo decir que se están atentando contra los servicios públicos. Lo que vemos es por la parte de arriba que está en el suelo. Usted sabe que el suelo está con el suelo, ¿no? Fuera del... ¿no? Tenemos varios... Pues todos, más que todo, son los problemas que van a suponer a diferentes tipos de contaminación ambiental. Como le digo, es algo como... ¿Estos ambulantes se han incrementado? Sí, se han incrementado a lo que eran. Están bastante... Hace un día en un ciudadano. ¿Hay especulación que utilizan los desechos de las botellas, quizás? Eso, exactamente. Por ejemplo, los que vienen a Marte, las botellas provocan, ellos lo vuelven a rehusar. Y eso no debe ser. Estas condiciones. Esas condiciones. Son incondiciones insalubles. Claro. Arriba no había esas señoras. No sé cómo se han acomodado. Incluso se les ha hecho una mesita. Pero en el suelo venden. Venden en suelo. ¿Y cuánta contaminación hay? ¿No tienen ningún permiso? No, supongo que no tienen permiso. No sé. Pero en el suelo así están vendiendo. Es lo peor. Nada. Aquí podría... Porque acá solamente venden cosas así, bien tapaditas. Claro, claro. No hay como... Venden tamal. Sí vienen con vida, venden, pero ya cuidando ya del... No es saludable, no es conveniente. Lamentablemente eso genera la proporción de enfermedades infecciosas. Justamente la señorita está preparando un proyecto acerca de esto. Está muy bueno para la salud de la gente. Porque los enfermos tienen que estar bien cuidados. No pueden venir a comer aquí en la calle. No tienen ninguna cosa higiénica. ¿Las autoridades qué medidas deberían tomar con respecto a esto? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Las autoridades qué medidas deberían tomar con respecto a esto? Exactamente. No puede vender cosas en la calle a los enfermos. Los enfermos tienen que estar bien cuidados. Bueno, también la gente tiene que tener conciencia para cómo alimentarse. ¡Gracias!